Todos están pendientes a ti, pero tú puesta pa' mí Haciendo que me odien más, porque todos te quieren probar Lo que no saben es que no te dejas llevar de cualquiera Y todos te quieren probar Lo que no saben es que hoy yo te voy a buscar Dile que tú eres mía, mía, tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías cuando yo te lo hacía Dile que tú eres mía, mía, tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías cuando yo te lo hacía Yeah, 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 yeah Bebé, yo soy fan de tu caminar Te doy todo lo mío hasta mi respirar Contigo veo todo como en espiral Quiero tirarnos fotos y que se hagan mirar Tus ojos me concentran como a verar Contigo me sube el ojeral Te toco y hasta el mundo deja de llegar A nosotros ni la muerte nos va a separar Bebé, yo soy tuyo na' más Dile que conmigo te vas Que dejen de tirarte Que a ti nadie va a tocar Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Yo soy tu Romeo pero no santo Hasta el bobo con la Ford y los espanto Muchas me quieren desde que yo canto Pero yo soy tuyo na' más Yo soy tu Romeo pero no santo Hasta el bobo con la Ford y los espanto Muchas me quieren desde que yo canto Pero yo soy tuyo na' más Dile que tú eres mía desde la hay El lleno favorito de tu mai El capo que tenía, to' la Jordan y la Nike Dile tampoco que dejen de darte like Quiero esta noche entera Pa' recordar los tiempos en la escalera Dile que yo no soy cualquiera Yo soy tu primero, tú eres mi primera Porque todos te quieren probar Lo que no saben es que no te dejas llevar de cualquiera Y todos te quieren probar Lo que no saben es que hoy yo te voy a buscar Dile que tú eres mía, mía, tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías cuando yo te lo hacía Dile que tú eres mía, mía, tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías cuando yo te lo hacía Yo te lo hacía Pa' pa' ni va' y va' va' Todos están pendientes a ti Pero tú puesta pa' mí Haciendo que me odien más Porque todos te quieren probar Lo que no saben es que no te dejas llevar De cualquiera Y todos te quieren probar Lo que no saben es que hoy Yo te voy a buscar Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Bebé, yo soy fan de tu caminar Te doy todo lo mío hasta mi respirar Contigo veo todo como en espiral Quiero tirarnos fotos y que se hagan mirar Tus ojos me concentran como a verar Contigo me sube de lo geral Te toco y hasta el mundo deja de ir Para nosotros ni la muerte nos va a parar Bebé, yo soy! Bebé yo soy tuya no pa' Dile que conmigo te vas que dejen de tirarte que a ti nadie va a tocar Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Yeah, dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Yo soy tu Romeo pero no santo A tu cobo con la Ford y lo espanto Muchas me quieren desde que yo canto Pero yo soy tuyo na' más Yo soy tu Romeo pero no santo A tu cobo con la Ford y lo espanto Muchas me quieren desde que yo canto Pero yo soy tuyo na' más Dile que tú eres mía desde la hay El lleno favorito de tu mai El caco que tenía todas las Jordan y las Nike Dile a tu cobo que dejen de darte like Quiero esta noche entera Pa' recordar los tiempos en la escalera Dile que yo no soy cualquiera Yo soy tu primero, tú eres mi primera Porque todos te quieren probar Lo que no saben es que no te dejas llevar De cualquiera De cualquiera Y todos te quieren probar Lo que no saben es que hoy Yo te voy a buscar Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Cuando yo te lo hacía Mama, 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 Mama Bamboni,chain Bamboni,chain Bamboni Bamboni,chain Bamboni Todos están pendientes a ti Pero tú puesta pa' mí Haciendo que me odien más Porque todos te quieren probar Lo que no saben es que no te dejas llevar De cualquiera Y todos te quieren probar Lo que no saben es que hoy Yo te voy a buscar Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Bebé, yo soy fan de tu caminar Te doy todo lo mío hasta mi respirar Contigo veo todo como en espiral Quiero tirarme fotos y que se hagan mirar Tus ojos me concentran como a verar Contigo me sube el ojeral Te toco y hasta el mundo deja de ir Para nosotros ni la muerte nos va a parar Bebé, yo soy tuyo, mamá Dile que conmigo te vas Que dejen de tirarte Que a ti nadie va a tocar Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Conmigo te lo hacía Conmigo te lo hacía Yo soy tu Romeo pero no santo A tu pobo con la Ford y los espanto Muchas me quieren desde que yo canto Pero yo soy tuyo, mamá Pero yo soy tuyo, mamá Yo soy tu Romeo pero no santo A tu pobo con la Ford y los espanto Muchas me quieren desde que yo canto Pero yo soy tuyo, mamá Dile que tú eres mía desde la hay El lleno favorito de tu Mike El caco que tenía, to' la Jordan y la Nike Dile a tu pobo que dejen de darte like Quiero esta noche entera Pa' recordar los tiempos en la escalera Dile que yo no soy cualquiera Yo soy tu primero, tú eres mi primera Porque todos te quieren probar Lo que no saben es que no te dejas llevar De cualquiera Y todos te quieren probar Lo que no saben es que hoy Yo te voy a buscar Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Cuando yo te lo hacía Dile que tú eres mía, mía Tú misma lo decías Tú misma lo decías Yo te lo hacía Yo te lo hacía Todos están pendientes a ti Pero tú puesta pa' mí Haciendo que me odien más Porque todos te quieren probar Lo que no saben es que no te dejas llevar De cualquiera Y todos te quieren probar Lo que no saben es que hoy Yo te voy a buscar Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Yeah, 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 yeah Bebé, yo soy fan de tu caminar Te doy todo lo mío hasta mi respirar Contigo veo todo como en espiral Quiero tirarnos fotos y que se hagan mirar Tus ojos me concentran como adhelar Contigo me sube el ojalá Te toco y hasta el mundo de ella Ahora nosotros ni la muerte nos mársepa Bebé, yo soy tuyo na' más Dile que conmigo te vas Que dejen de tirarte Que tú nadie va a tocar Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Yeah, yeah Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Con ellos te lo hacía Yo soy tu Romeo pero no santo Hasta el bobo con la Ford y los espanto Muchas me quieren desde que yo canto Pero yo soy tuyo na' más Yo soy tu Romeo pero no santo Hasta el bobo con la Ford y los espanto Muchas me quieren desde que yo canto Pero yo soy tuyo na' más Dile que tú eres mía desde la hay El lleno favorito de tu Mike El campo que tenía todas las Jordan y las Nike Dile a tu bobo que dejen de darte like Quiero esta noche entera Pa' recordar los tiempos en la escalera Dile que yo no soy cualquiera Yo soy tu primero, tú eres mi primera Porque todos te quieren probar Lo que no saben es que no te dejas llevar De cualquiera Y todos te quieren probar Lo que no saben es que hoy Yo te voy a buscar Yeah, yeah Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Cuando yo te lo hacía Yo te lo hacía Yeah Todos están pendiente a ti Pero tu puesta pa' mi Haciendo que me odien más Porque todos te quieren probar Lo que no saben es que no te dejas llevar De cualquiera Y todos te quieren probar Lo que no saben es que hoy Yo te voy a buscar Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Bebé, yo soy fan de tu caminar Te doy todo lo mío hasta mi respirar Contigo veo todo como en espiral Quiero tirarnos fotos y que se hagan mirar Tus ojos me concentran como a verar Contigo me sube de lo geral Te toco y hasta el mundo deja de ir ahora Nosotros ni la muerte nos van a separar Bebé, yo soy tuyo na' más Dile que conmigo te vas Que dejen de tirarte Que a ti nadie va a tocarte Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Yo soy tu Romeo pero no santo A tu pobo con la for y lo espanto Muchas me quieren desde que yo canto Pero yo soy tuyo na' más Pero yo soy tuyo na' más Yo soy tu Romeo pero no santo A tu pobo con la for y lo espanto Muchas me quieren desde que yo canto Pero yo soy tuyo na' más Dile que tú eres mía desde la high Dile que tú eres mía desde la high El jeno favorito de tu mai El campo que tenía To' la Jordan y la Nike Dile a tu pobo que dejen de darte like Quiero esta noche entera Pa' recordar los tiempos en la escalera Dile que yo no soy cualquiera Yo soy tu primero, tú eres mi primera Y todos te quieren probar Lo que no saben es que no te dejas llevar De cualquiera Y todos te quieren probar Lo que no saben es que hoy yo te voy a buscar Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Todos están pendientes a ti Pero tú puesta pa' mí Haciendo que me odien más Porque todos te quieren probar Lo que no saben es que no te dejas llevar De cualquiera Y todos te quieren probar Lo que no saben es que hoy yo te voy a buscar Dile que tú eres mía, mía, mía Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Bebé, yo soy fan de tu caminar Te doy todo lo mío hasta mi respirar Contigo veo todo como en espiral Quiero tirarnos fotos y que se hagan mirar Tus ojos me concentran como Adelay Contigo me sube el ojeral Te toco y hasta el mundo deja de llegar A nosotros ni la muerte nos va a separar Bebé, yo soy tuyo na' más Dile que conmigo te vas Que dejen de tirarte Que a ti nadie va a tocarte Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Yo soy tu Romeo pero no santo A tu pobo con la Ford y los espanto Muchas me quieren desde que yo canto Pero yo soy tuyo na' más Yo soy tu Romeo pero no santo A tu pobo con la Ford y los espanto Muchas me quieren desde que yo canto Pero yo soy tuyo na' más Dile que tú eres mía, te la hay El lleno favorito de tu mai El campo que tenía, to' la Jordan y la Nike Dile a tu pobo que dejen de darte like Quiero esta noche entera Pa' recordar los tiempos en la escalera Dile que yo no soy cualquiera Yo soy tu primero, tú eres mi primera Y todos te quieren probar Lo que no saben es que no te dejas llevar De cualquiera Y todos te quieren probar Lo que no saben es que hoy Yo te voy a buscar Yeah, yeah Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Cuando yo te lo hacía Cuando yo te lo hacía Va, 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 va Va, 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 va Yeah Todos están pendientes a ti Pero tú puesta pa' mí Haciendo que me odien más Porque todos te quieren probar Lo que no saben es que no te dejas llevar De cualquiera Y todos te quieren probar Lo que no saben es que hoy Yo te voy a buscar Yeah, yeah Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Yeah, yeah Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Yeah, 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 yeah Bebé, yo soy fan de tu caminar Te doy todo lo mío hasta mi respirar Mía, mía, tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Yeah, yeah Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Yo soy tu Romeo pero no santo Muchas me quieren desde que yo canto Pero yo soy tuyo, mía, mía Pero yo soy tuyo, mía Pero yo soy tuyo, mía De cualquiera Y todos te quieren probar Lo que no saben es que hoy Yo te voy a buscar Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Todos están pendientes a ti Pero tú puesta pa' mí Haciendo que me odien más Porque todos te quieren probar Lo que no saben es que no Te dejas llevar de cualquiera Y todos te quieren probar Lo que no saben es que hoy Yo te voy a buscar Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Yeah, 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 yeah Bebé, yo soy fan de tu caminar Te doy todo lo mío hasta mi respirar Contigo veo todo como en espiral Quiero tirarnos fotos y que se hagan mirar Tus ojos me concentran como a verar Contigo me sube el ojeral Te toco y hasta el mundo deja de llegar Para nosotros ni la muerte nos va a pagar Bebé, yo soy tuyo na' ma' Dile que conmigo te vas Que dejen de tirarte Que a ti nadie va a tocarte Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Conmigo hasta los hacía Yo soy tu Romeo pero no santo Hasta un pobo con la Ford y los espanto Muchos me quieren desde que yo canto Pero yo soy tuyo na' más Yo soy tu Romeo pero no santo Hasta un pobo con la Ford y los espanto Muchos me quieren desde que yo canto Pero yo soy tuyo na' más Dile que tú eres mi hija desde la hay El lleno favorito de tu mai El chaco que tenia to' las Dolan y las Nike Dile a este pobo que dejen de darte like Quiero esta noche entera Pa' recordar los tiempos en la escalera Dile que yo no soy cualquiera Yo soy tu primero, tú eres mi primera Y todos te quieren probar Lo que no saben es que no te dejas llevar De cualquiera Y todos te quieren probar Lo que no saben es que hoy Yo te voy a buscar Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Cuando yo te lo hacía Bá, 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 bá Bá, 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 bá Todos están pendientes a ti Pero tú puesta pa' mí Haciendo que me odien más Porque todos te quieren probar Lo que no saben es que no te dejas llevar De cualquiera Y todos te quieren probar Y todos te quieren probar Lo que no saben es que hoy Yo te voy a buscar Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Yeah, 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 yeah Bebé, yo soy fan de tu caminar Te doy todo lo mío hasta mi respirar Contigo veo todo como en espiral Quiero tirarnos fotos y que se hagan mirar Tus ojos me concentran como a verar Contigo me sube el ojeral Te toco y hasta el mundo deja de llegar A nosotros ni la muerte nos va a separar Bebé, yo soy tuyo na' más Dile que conmigo te vas Que dejen de tirarte Que a ti nadie va a tocarte Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Yeah, dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Yo soy tu Romeo pero no santo A tu pobo con la for y lo espanto Muchas me quieren desde que yo canto Pero yo soy tuyo na' más Yo soy tu Romeo pero no santo A tu pobo con la for y lo espanto Muchas me quieren desde que yo canto Pero yo soy tuyo na' más Dile que tú eres mía, mía Dile que tú eres mía, de te la hay Y todos te quieren probar Lo que no saben es que hoy yo te voy a buscar Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías cuando yo te lo hacía Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías cuando yo te lo hacía Tú misma lo decías Todos están pendientes a ti Pero tú puesta pa' mí Haciendo que me odien más Porque todos te quieren probar Lo que no saben es que no te dejas llevar De cualquiera y todos te quieren probar Lo que no saben es que hoy yo te voy a buscar Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías cuando yo te lo hacía Dile que tú eres mía, mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías cuando yo te lo hacía Yeah, 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 yeah Bebé, yo soy fan de tu caminar Te doy todo lo mío hasta mi respirar Contigo veo todo como en espiral Quiero tirarme foto y que se hagan mirar Tus ojos me concentran como a verar Contigo me sube el ojeral Te toco y hasta el mundo deja de llegar A nosotros ni la muerte nos va a separar Bebé, yo soy tuyo na' más Dile que conmigo te vas Que dejen de tirarte Que a ti nadie va a tocarte Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías cuando yo te lo hacía Yeah, yeah, yeah Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías cuando yo te lo hacía Yo soy tu Romeo pero no santo A tu pobo con la Ford y lo espanto Muchas me quieren desde que yo canto Pero yo soy tuyo na' más Yo soy tu Romeo pero no santo A tu pobo con la Ford y lo espanto Muchas me quieren desde que yo canto Pero yo soy tuyo na' más Dile que tú eres mía, te la hay El lleno favorito de tu mai El chaco que tenía, to' la Jordan y la Nike Dile a tu pobo que dejen de darte like Quiero esta noche entera Pa' recordar los tiempos en la escalera Dile que yo no soy cualquiera Yo soy tu primero, tú eres mi primera Porque todos te quieren probar Lo que no saben es que no te dejas llevar de cualquiera Y todos te quieren probar Lo que no saben es que hoy yo te voy a buscar Dile que tú eres mía, mía, tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías cuando yo te lo hacía Dile que tú eres mía, mía, tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías cuando yo te lo hacía Yo te lo hacía Yo te lo hacía Todos están pendiente a ti Pero tú puesta pa' mí Haciendo que me odien más Porque todos te quieren probar Lo que no saben es que no te dejas llevar de cualquiera Y todos te quieren probar Lo que no saben es que hoy yo te voy a buscar Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías cuando yo te lo hacía Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías cuando yo te lo hacía Yeah, 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 yeah Bebé, yo soy fan de tu caminar Te doy todo lo mío hasta mi respirar Contigo veo todo como en espiral Quiero tirarnos fotos y que se hagan mirar Tus ojos me concentran como a verar Contigo me sube el ojera Te toco y hasta el mundo deja de ir Para nosotros ni la muerte nos va a separar Bebé, yo soy tuyo na' ma' Dile que conmigo te vas Que dejen de tirarte Que a ti nadie va a tocar Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías cuando yo te lo hacía Yeah, dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías cuando yo te lo hacía Yo soy tu Romeo pero no santo A tu pobo con la for y lo espanto Muchas me quieren desde que yo canto Pero yo soy tuyo na' ma' Pero yo soy tuyo na' ma' Yo soy tu Romeo pero no santo El chaco que tenía, to' la Jordan y la Nike Dile a este poco que dejen de darte like Quiero esta noche entera Pa' recordar los tiempos en la escalera Dile que yo no soy cualquiera Yo soy tu primero, tú eres mi primera Porque todos te quieren probar Lo que no saben es que no te dejas llevar De cualquiera Y todos te quieren probar Lo que no saben es que hoy Yo te voy a buscar Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Mía, 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 m Todos están pendientes a ti, pero tú puesta pa' mí Haciendo que me odien más Porque todos te quieren probar Lo que no saben es que no te dejas llevar de cualquiera Y todos te quieren probar Lo que no saben es que hoy yo te voy a buscar Dile que tú eres mía, mía, tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías cuando yo te lo hacía Dile que tú eres mía, mía, tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías cuando yo te lo hacía Bebé, yo soy fan de tu caminar Te doy todo lo mío hasta mi respirar Contigo veo todo como en espiral Quiero tirarnos fotos y que se hagan mirar Tus ojos me concentran como a verar Contigo me sube el ojera Te toco y hasta el mundo deja de ir Ahora nosotros ni la muerte nos va a separar Bebé, yo soy tuyo na' más Dile que conmigo te vas Que dejen de tirarte Dile que tú eres mía, mía, tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías cuando yo te lo hacía Dile que tú eres mía, 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 tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías cuando yo te lo hacía Yo soy tu Romeo pero no santo A tu pobo con la for y lo espanto Muchas me quieren desde que yo canto Pero yo soy tuyo, mía, 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 mía Pero yo soy tuyo na' más Pero tú eres mi primera Y todos te quieren probar Lo que no saben es que no te dejas llevar de cualquiera Y todos te quieren probar Lo que no saben es que hoy yo te voy a buscar Dile que tú eres mía, mía, tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías cuando yo te lo hacía Dile que tú eres mía, mía, tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías cuando yo te lo hacía Dile que tú eres mía, 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 mía Yo te lo hacía Todos están pendientes a ti Pero tú puesta pa' mí Haciendo que me odien más Porque todos te quieren probar Lo que no saben es que no te dejas llevar De cualquiera Y todos te quieren probar Lo que no saben es que hoy Yo te voy a buscar Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Bebé, yo soy fan de tu caminar Te doy todo lo mío hasta mi respirar Contigo veo todo como en espiral Quiero tirarnos fotos y que se hagan mirar Tus ojos me concentran como a verar Contigo me sube el ojeral Te toco y hasta el mundo deja de ir Para nosotros ni la muerte nos va a parar Para nosotros ni la muerte nos va a separar Mía, tú misma lo decías Mía, tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Hasta el pobo con la flor y los espanto Muchas me quieren desde que yo canto Pero yo soy tuyo na' más Dile que tú eres mía desde la high El lleno favorito de tu mai El caco que tenía, to' la Jordan y la Nike Dile a tu pobo que dejen de darte like Quiero esta noche entera Pa' recordar los tiempos en la escalera Dile que yo no soy cualquiera Yo soy tu primero, tú eres mi primera Porque todos te quieren probar Lo que no saben es que no te dejas llevar De cualquiera Y todos te quieren probar Lo que no saben es que hoy Yo te voy a buscar Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Cuando yo te lo hacía Todos están pendientes a ti Pero tú puesta pa' mí Haciendo que me odien más Haciendo que me odien más Lo que no saben es que hoy Yo te voy a buscar Dile que tú eres mía, mía Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Cuando yo te lo hacía Yo soy tu Romeo, pero no santo A tu pobo con la Ford y los espanto Muchas me quieren desde que yo canto Pero yo soy tuyo, mía Yo soy tu Romeo, pero no santo A tu pobo con la Ford y los espanto Muchas me quieren desde que yo canto Pero yo soy tuyo, mía Dile que tú eres mía, te la hay El lleno favorito de tu Mike El canto que tenía, to' la Jordan y la Nike Dile a tu pobo que dejen de darte like Quiero esta noche entera Pa' recordar los tiempos en la escalera Dile que yo no soy cualquiera Yo soy tu primero, tú eres mi primera Porque todos te quieren probar Lo que no saben es que no te dejas llevar De cualquiera Y todos te quieren probar Lo que no saben es que hoy Yo te voy a buscar Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Yo te lo hacía Yo te lo hacía Todos están pendientes a ti Pero tú puesta pa' mí Haciendo que me odien más Porque todos te quieren probar Lo que no saben es que no te dejas llevar De cualquiera Y todos te quieren probar Lo que no saben es que hoy Yo te voy a buscar Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Bebé, yo soy fan de tu caminar Te doy todo lo mío hasta mi respirar Contigo veo todo como en espiral Quiero tirarme fotos y que se hagan mirar Tus ojos me concentran como a verar Contigo me sube de lo geral Te toco y hasta el mundo deja de ir Para nosotros ni la muerte nos va a pegar Bebé, yo soy tuyo, mamá Bebé, yo soy tuyo, mamá Dile que conmigo te vas Que dejen de tirarte Que a ti nadie va a tocar Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Conmigo te lo hacía Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Conmigo te lo hacía Conmigo te lo hacía Conmigo te lo hacía Yo soy tu Romeo pero no santo Muchas me quieren desde que yo canto Pero yo soy tuyo, mamá Dile que tú eres mía desde la hay El jeno favorito de tu mai El chaco que tenía Todas las Jorlan y las Nike Dile a tu poco que dejen de darte like Quiero esta noche entera Pa' recordar los tiempos en la escalera Dile que yo no soy cualquiera Yo soy tu primero Tú eres mi primera Porque todos te quieren probar Lo que no saben es que no te dejas llevar De cualquiera Y todos te quieren probar Lo que no saben es que hoy Yo te voy a buscar Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Yo te lo hacía Dile que tú eres mía, mía Tú misma lo decías Y tú misma lo decías Y tú mismo te lo hacía Todos están pendientes a ti Pero tú puesta pa' mí Haciendo que me odien más Porque todos te quieren probar Lo que no saben es que no te dejas llevar De cualquiera Y todos te quieren probar Lo que no saben es que hoy Yo te voy a buscar Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Bebé, yo soy fan de tu caminar Te doy todo lo mío hasta mi respirar Contigo veo todo como en espiral Quiero tirarme fotos y que se hagan mirar Tus ojos me concentran como a verar Contigo me sube el ojeral Te toco y hasta el mundo deja de ir Para nosotros ni la muerte no pense a peor Bebé, yo soy tuyo, na' mä Dile que conmigo te vas Que dejen de tirarte Que a ti nadie va a tocarte Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Yo soy tu Romeo pero no santo Hasta acabo con la Ford y los espanto Muchas me quieren desde que yo canto Pero yo soy tuyo na' más Yo soy tu Romeo pero no santo Hasta acabo con la Ford y los espanto Muchas me quieren desde que yo canto Pero yo soy tuyo na' más Dile que tú eres mía, mía Tú te la hay El Jeno favorito de tu mai El chaco que tenía, to' la Jordan y la Nike Dile a tu pobo que dejen de darte like Quiero esta noche entera Pa' recordar los tiempos en la escalera Dile que yo no soy cualquiera Yo soy tu primero, tú eres mi primera Porque todos te quieren probar Lo que no saben es que no te dejas llevar De cualquiera Y todos te quieren probar Lo que no saben es que hoy yo te voy a buscar Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Todos están pendientes a ti Pero tú puesta pa' mí Haciendo que me odien más Porque todos te quieren probar Lo que no saben es que no te dejas llevar De cualquiera Y todos te quieren probar Lo que no saben es que hoy yo te voy a buscar Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Cuando yo te lo hacía Yeah, 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 yeah Bebé, yo soy fan de tu caminar Te doy todo lo mío hasta mi respirar Contigo veo todo como en espiral Quiero tirarnos fotos y que se hagan mirar Tus ojos me concentran como a ver Contigo me suben lo verán Te toco y hasta el mundo deja de llegar A nosotros ni la muerte nos va a separar Bebé, yo soy tuyo na' más Dile que conmigo te vas Que dejen de tirarte Que a ti nadie va a tocar Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Yeah, dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Yo soy tu Romeo pero no santo A tu cobo con la Ford y los espanto Muchas me quieren desde que yo canto Pero yo soy tuyo na' más Yo soy tu Romeo pero no santo A tu cobo con la Ford y los espanto Muchas me quieren desde que yo canto Pero yo soy tuyo na' más Dile que tú eres mía desde la high Ella no es favorito de tu mai El caco que tenía, to' la Jordan y la Nike Dile a tu pobo que dejen de darte like Quiero esta noche entera Pa' recordar los tiempos en la escalera Dile que yo no soy cualquiera Yo soy tu primero, tú eres mi primera Porque todos te quieren probar Lo que no saben es que no te dejas llevar de cualquiera Y todos te quieren probar Lo que no saben es que hoy yo te voy a buscar Yeah, yeah Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Cuando yo te lo hacía Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías Cuando yo te lo hacía Cuando yo te lo hacía Va, 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 va Todos están pendientes a ti, pero tú puesta pa' mí Haciendo que me odien más Porque todos te quieren probar Lo que no saben es que no te dejas llevar de cualquiera Y todos te quieren probar Lo que no saben es que hoy yo te voy a buscar Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías cuando yo te lo hacía Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías cuando yo te lo hacía Bebé, yo soy fan de tu caminar Te doy todo lo mío hasta mi respirar Contigo veo todo como en espiral Quiero tirarnos fotos y que se hagan mirar Tus ojos me concentran como a verar Contigo me sube de lo geral Te toco y hasta el mundo deja de llegar A nosotros ni la muerte nos va a separar Bebé, yo soy tuyo na' más Dile que conmigo te vas Que dejen de tirarte Que a ti nadie va a tocar Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías cuando yo te lo hacía Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías cuando yo te lo hacía Yo soy tu Romeo pero no santo Muchas me quieren desde que yo canto No te dejes llevar de cualquiera Y todos te quieren probar Lo que no saben es que hoy yo te voy a buscar Yeah, yeah Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías cuando yo te lo hacía Dile que tú eres mía, mía Tú sabes que eres mía, mía Tú misma lo decías cuando yo te lo hacía Cuando yo te lo hacía